Nota tiene una mejor forma para comenzar el año 2024. Ahora voy a ir a cada año con 30. Voy a decir que aquí está 13. Tengo un hobby para nosotros, pero en un año con los 30, que no está en la altura. Pero según el tiempo está bajando, y nos está llegando a la final de la historia del mundo aquí en Román, y un de Dios, Mestre Bíba de oración. Para sobrar, el enemigo de nuestro alma, es un metálogo. Según el tiempo está cortado, es preparar un zapato con el pasbo net-net. Ahora voy a decir que el enemigo llega a ser que el hermano, y un de Dios, y un de Dios, y un de Dios, y un de Dios, y un de Dios regular. Ahora voy a decir que el enemigo llega a ser que el hermano, le voy a decir que el Señor, le voy a decir que el hermano, le voy a decir que el hermano, es así de la vida de un cristiano. Entonces, nuestra vida humana, nos comienza aquí 10 días, aquí hay 7 días, 10 días de oración. Sí, ¿tó? Sí, hay 7, hay 6, 6, sí, hay 6. Entonces, Dios manda un mensaje, ahora voy a decir que el mensaje, no voy a decir que el hermano, voy a decir que Dios, Dios aquí demanda información para nosotros, de un cuadro de oración, voy a decir que el Señor, Señor con la reza, con la papia con Dios, con la pide a Dios, con la exclamación a la Señor, voy a decir que nada no está sucediendo, pero oración, voy a decir que el Señor sigue detrás de la oración, entonces voy a decir que Dios tiene tiempo, no está buen tiempo, ni su forma, no está buen forma, pensé que 10 días de oración aquí, tú eres de 10 días aquí, está comenzando con el hermano, con nuestro ministerio para confrontar, y hacer aquí. Ah, el tema está, el valor, de estar cariñoso. En la Biblia, hay dos versículos, más que el buen momento, me gusta la forma, mira, en el sermón, dice lo siguiente, Juan 10, 3, 34 y 30, dice que dice, un mandamiento Kiko, no vomita do una boso, para Kiko, para vos estima otro, o esta Bini, mescos con Kiko, a mi estima vos, para vos también estima otro. rumanan, tú eres de 10 días, que oras tú estima, tú eres de 10 días, mas que está un hende, que te pone en atención. tú eres de 10 días, para vos estima, por ti un教ante, de que te pones o más, tú eres de 10 días, que te pones muy bonitos, cuando morros de 40 días, si te pones minutos, cuando nada te pones, cuando nos da because, falta de amor diferente forma en de por busca amor por ejemplo, me da pedir muchas a nuestras dilucionadas en el día voy a mirar mucho a verlo o a pibiano yo la escribo de engasica mucho aquí, voy a querer te oro para ir brasee te oro como? amén ah, bueno, no estaba pensando en las cosas de un muchacho, entonces tú no pongo de la cabeza, ¿vale? yo la escribo de mi, ¿vale? ahora que no me mando mucho, ¿y si quieres dar así? no te voy a decir, ¿vale? papi, yo no me daño un brazo es mucha rebelde así que para sobre todo el mundo que yo orto estima bota drenza y laza matrimonial porque para boca se estima sólo usted donde esta marcha a la iglesia y vamos para uno de mis caros es clínico si hay alguien, ¿no? un ¡ Pvallero! ¿verdad? ¿Y eso es clínico? kadın ¿pero es clínico sus clínicas acción? es clínico el no palabra so so but in the experience it your mr ma burman of me casa misty ma bumi amor bossa botanifica etc pero amor td haber cool acción a war a kinang jesus tabisa o mandamento nobo mitad una voz lo que dice que visada en siguiente 30 sin que no es neto amor a turman es como de ronan kino ok si si trinta y cinco de visanos na es aquí tú riendo los a cubos o takiko me dice si vosotin amor pa otro amor manera una vista de un costo turin de que guardo estima vos hago un día característica no up importante de iglesia de dios de en pasado ahora que también está e forma kurumang nantabata ofta estima otro paso obra hiende de naturaleza no porstima que ponen de bike del funk pines en que ten ok si hiende de naturaleza no porstima of estimación de hiende eta limita porstima bozak yo rendita estimabu ora kubota di acuerdo conan ahora kubota ha si lo que nang ke ora kubota ha si lo que nang ke ora kubota ha si lo que nang ke ora kubota lo que nang pidi ese y botadil kune of oro kubak amor di hiende da condicional estimami me decima bozak pero dia bozak ya emes uen de cabeza mi estimabu amo e bopo halakita finito pero pero el amor di dios da uno incondicional romana y tal vez ahora dios visa no estima otro no botabata sa que está papiando di amor incondicional e y pasuyunan bosa kienta comprende amor incondicional bom mamana porque le tata nantan besi con mala mucha que mucho importa con malo cueta epocomete un crimen di mas grande cutin mamá y tata nantan te quedas timana yunan te final e takia tabu yu kiki asi e takia tabu yu zapo amor ta incondicional sin yiosu amor ta paku nos tambia war botamira detexa gisiki botamira kina tim poco palabra lobo importante un mandamento nobo fide en deuteronomio no jesus abidios avisa su avisa moisés e tempos kibi estima dios riba turcos y vos prójimo mes cos cubo mes matau tambien matau tambien matau tambien matau tambien u mandamento grande dios riba turcos y vos prójimo manera bumis awo e sus da papia di un mandamento nobo kiko e kiko ta nobo etexa aqui no por awo arduos kibi prover con jesus acaba con su trabou o sabigo en nobeda esta cinta de en lo que con jesus e amor con jesus abiba aceita e mandamento nobo ecos nobo con jesus abim mustra delante de hende y noto amor hueco unta amor di papia jesus abim mustra y noto com nos timki trata otro jesus abim mustra riba tera com botinki trata bo enemigo nan jesus abim mustra riba tera com grande su amor ta queta dunna asta subida pa hende nang kota odie anto ormo yra ding mateo nang kong jesus tabisa nos awo stima bo enemigo nan pasanda kere tonkos facil un hende kota buskabo problema un hende kota situtipe kos kontra bo botinki stime ea mori ta solamente si botin cristo ten bo cura sumbo por asi ee wenda dalbu wanta piro trobanda duni tiende kuele atralak pero tala atralak no eso usta pisavusene vai umia vai dos kuni ti manu kore pura pa rabia be buska kos diasi tunna dios chengs pa dios traha pa sobra yunan di dios pa sobra yunan di dios bo ta un yu di dios y con los hijos de dios nadie se mete dia un hende mete te cu un yu di dios si e persona ee no tu me coste insuman un momento dado un momento dado castigar ah mi tarnia kenny kimi se paga pecos aqui mi tarnia wak bota kumisa pingsu humanamente pero ora kubos pera riba senyor lo borri paraku senyor semper da yega de momento ex-sacto so arbo me be venga tenha buco problema poro poro koso su dedis umes untabo nanda bisa oraku ene assim malo con de julian di dios da manero botas un fianza o mene etas un fianza ente etapa geber cu interés adoro manan bota mira e mandamento no bota e manero cu jesus amostra amor nos tinga mostra amor na otro e tambien esnango nota dinos fe tambien esnango eigelag na trabou na escola unda cuta siguiente slide dios assinha nos pastima otro ente cien 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 avor tocante de amor diru man not imestir disquiv boso pa sobrat dios ta sin boso pa astima otro você que te sab bu cu sim bote dios bost astima so dios da amor e amor de gente ta egoísta ento com bota si com dios ta sin abo bosa com dios ta sin abo humana aqui den bosa ora bota estude e palavra bota estude a vida de jesus humana bota mira com jesus a handle com contra j bota mira com jesus a handle com malo bota mira com jesus a handle com f falha sus discípulos jesus santa cena jesus sacudas com monta con inter rica min de tab traicion e imaginavo abo de lugar de jesus pavo actua manera jesus mire mire con jesus apesar que hindi kita bota contra jesus alagi bay 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 or bom mira or or jesus that denge barco junto k ed cip lang or k nang land or k tempestad alanta jesus adrumi dem barco en den k espanta lanta jesus fe soyo bos santo k eser k por calma lama anto bota bisa nos mister por queda tranquil ora k kos nang bini riba nos confiando ko dios te junto k suyuna rumanan minagaya bosan mita makinami akiden mita am hopi convencid jesaki ko ehende ko tabiba di orashon tim hopi testimonio pa conta hopi testimonio pa sobra dios su amor ta sina grande botar uniu di dios e dios ta cump li co tur lo que bota desea conforme su voluntad berato falso amen bosan com momento dado dios voluntad mira po voluntad un momento dado lo quale kubata pd no tal lo kuk dios de acuerdo con e bonta pd co i kens mas bota pd costum delagabo crece spiritual mente pd bota kubata oracion nantar senyor yudami natrabo senyor nami sen senyor boke pa minam un auto senyor iba cosa material rumanan nos oracion nang mesterta oracion nang dirigir iba desarrollo spiritual pida dios nami pacenche pidi senyor kubopo kit orgulho femi pidi senyor senyor mita sentir rabia senyor kita e rabia nan que foi min senyor antolo borri para cot tur lo kubopi de los sos de pas sobre lo kubota pidi ta e cos nan kuta prepar rambo pare no di chelo deve ser romano bos mas pfê lu o en tabi ni iglesia eto adventista cristian de sete dia en nota adorado de un otro dios segun e en de que también tur ya sabra en de que nota gana en de que nota horta en de que nota comete adulterio en de que nota kudish a wak wak que como te vise du en decine que vise du en decine e indita um bom cristiano humano wak hend no end 30 cielo jack conal bota mira su orgulho bota mira su odio que tende en su coração bota mira e costan de patin cota e costan da sur bab linda cielo bota romana costa mucha simple bota dem dem cura video bebe is ma bota kita to rebe is man dis compare dia bota video conan kita ramad rent abu mata nat robe bota kita be is ma kato bay si boke stop de de bota kimi ting gasi bay caminda e batata ta adora misaka e batata a job is ma tour pika co hende tahasi takai bode categoria of orgulho taterese of envidia taterese of rabia taterese undi e cos nang e at ap se oracion de di 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 stima outro mestre por incluir pide di 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 pasi an ostima otro di cura son siguiente slide ahora vamos mire aquí nang hebre 10 25 25 de visa y lagan nos considera compa estimula otro ostima y hace bon obra botaba tasa como porto fuente de estimulación favor humanc taban de boy y no laga de asistir na nos reunión manera da costum bar de algún ma en cura xa otro y mucho más ainda ora boso ta mira co idiot llegando cerca ora bota stima bor man bota cura xe pa eto on din e costum spiritual botayan duele or bomin apor en cuando en estudia less de sabbath school un día am estudia mes yo laga cuando estudia palabras de una foto forma así para sobre en con nota estudia e palabra dios no por así nada p papel no opien de awe de res a hop pero si borrach nota acompanhar con estudia de a palabra borrach chonta basi dios ta nos ta comunicaba conversación tini entre dios cuenny dios ta papi con nos dor de su palabra mi eta papi arroba studia bota punto roma et mostramo mene elas de salvo la quana de bideture de estudie dios fortaleza dios dios aiudan bonita studia bolés dios ta papi ando cu su pueblo rumanan anto abo aur den oración ta papia cu dios back dios ta papia abo ta papia dios ta papia abo ta papia anto asine e endeta forma un relazion asine estrecho cu dios cu nata no por 30 mei siguiente na esa aqui tur hende lo sa e vers bisabo quermen atroba etongkos visible e amor come set den rumanan bota bataz sako rendiga un iglesia et sinte kutin amor di romancy of no da berat rumanan e kog da hobi serio un iglesia uni manera podrenta bota mira cu dios espiritu do brand din des ruman con co ac mabin monta aqui un par bi o timon aqui bota mira con hopi romanta moviendo bota mira torrento está haciendo algo tanto hoban como grande ok vamos a detalle pero bota sinte dios iba e caminda pachelo bonota mes cosco dos a e passar basta baqueda tem senhor bom no tá mes cosco dos a e passar o dom com tem o c ruman e o persevere atrás do senhor apesar de dina forma onde espirito de dios tato canan ¿Puedo decirlo? 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 o costum and all of the media can add oman tori and the lo mira si un cristiano team or did you see of no it was a cure but the second wind it up what it up yeah a you did you also was i think it obvious i'm to talk and i get it a good not irabia santo lo que tinta no lago solo barbo rabia no peca and over the visa can now what the miral con costum visible ora co bota trajando co otro cristiano porta de un empresa of caminda bota bota mustra co bo santa bom co otro como cristiano edidos dembo bisinha caminda bota biba e rendita mira co e amor de dios de dembo reuni pa si bichita o fa si cosunda romana o saquita bonita ora bom mira com o empo no endita passa mira dia de limpieza no iglesia caminda bom mira rumana limpie curar rumana tafac e coita duna un sentido di harmonia minsa 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 non con frekuensia dutumaluga pero etat dun un impresion co enden nanki nanto uni nanto traja pa e bienestar de obra of reuni junto pa salia si bichita mission quak ora na mira e cos nanki ta cos visible eta siguiente kiko estande mundo tamira nan tamira interacción duchi entre romana ora nostra dilo co otro na iglesia botam mira interacción duchi entre romana ovo tamira cadende plama manera misa kaba turende corbe kazo non tine nion esiguiente non non vai tin un apreciación fuerte de amor pa otro ante kose que hende tamira forma de trata otro wak bo nhab de un iglesia romana turende tapar iba turende amor a sali de ventana machadía enan si bostima borumán bono por cana papia malo di diento jaz abri hermana dios bendicionado no se me con falsedad si botim amor or román falla no combo actitud mestre da para am livan afaya mire machadía em mister abai pas so berdad tata 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 tu pasa kaj je mire livan por reampolo amor di dios notei ora ku uyu di dios any de un problema como román costima otro nos afanta pa ir román e resta rá min bota forma parte dios nangu dacaba di undie and and to con de con nangu sol no ombo usado and to em best de express e amor de román e bota beza ta alejado román and bota bis ore camina e amor e te román an nota cuida otro to mostrar o interesse sincero para otro su bien estar para sempre pay to to zoom y am la man y mach bom es hay de bisa en guerra por un soldán as lat y otro soldán and así que n así que ralé cuide pico nipo ris camina por una só e enemigo alcan c provide the visa coro den iglesia nos soldán nos adendió suército or román a bala de min nos tenga pam pam cab maté si sino assin itá or end fight nos intención nota para restaurar entonces si amor de román te verdadeiramente nos tanya duele oro com román a faya considerando que enemigo alcance e que nos pase per man que no pay antokamina amor de román está aceita na su lugar siguiente ora tem diferencia de opinião nos está rendo diferente ora tem diferencia nos todos pensam diferente por ejemplo no por ejemplo nos todos pensam diferente ora nos tem diferencia de opinião de iglesia nostra rabia com otro com mis a ser ad iente con nost deal con nost deal da mi oponión tiene bay arriba walo que mi visa e coita lei anto a mitra rabia tambor na not to me com mis a poner presión ahora bostima borumán nos porting diferencia de oponión camina tin hende ta reuni bota hanyabo no bopor bota hanyabo con fricción pere costa con bota hendel do camina amor de romanta nos discutir nos porting intercambio pero no afecta nos relación de román zá nos como de diferencia nos tabata seis román hombre na casa o pono maginabo contempla mento brinamiento hasta que con hay pero me acorda un coma y abisa ni en de drume rabia con otro de casa aquí que bote ingiase trecho como román de iglesia de mes cosas porting fricción porting costum de acuer de portar román esta falla cubo bot a hand al diferente for de mundano bota ambe a faya con dios bota ambe a faya con dios que derecha mitina wop amy condena motel afinal dos inam mirami enal dirami diez bia prome cubo y tapa era song y ora bota estima bor man jamás sinta riba stool de juez de dios basina nashira mitaba da bisa no iglesia sinta pere de ca yera un par is man pasa mita tem mister di ur man wende wende in get a oficina number mabah mabay pa ding mabay com para ne ventana pa pic shongi es que mabira mabay mikas mita machina me chun wende mirami kina da bisa bota kere mamira heri te kumpan number ando pacol mamira suman pas saboy de glas ando am leo may ruma mamira ando wak ando legu mai e la saling kaman seng linka den sussar mene en seng min not confie mas non legu mai basi tarifa sul de king pas obra bo amira boa conclui boa atua sin sa kiko ta sucediendo ande koi dios to country si bonota comprande mes se keng moting by se keng andri hermana bea was akita passano mamina her her no compita cum number was a top kormo mamira koto no boto kore va mire kai lakano number lakano number was kong ron dito pero ayude dios te andre diferente minota has in new new order new new musgamento sin minos a kiko ta passando mira si boke sa algo extra vai ser que e persona sida actitud di rum man si bom mero man de un situacion difícil lo abo dios amostra para bais cga jesse dios bisabu bai tambi abo or bocana papi e kuturian de robo bai bai e dior en de satan o bais e e e r e s or e ora com bata cur um andy iglesia rumanan Así es como otro Fueron de eso Cuando nos dirigimos al Espíritu Santo Dice Señor Nos ofender otro Peca contra otro Nos nos reconciliamos Y perdón Y dono perdón No portar Camino de ti amor Y una de Dios te reunir A mi amor te aporta Es como si no A mi nunca, jamás me pida A mi nunca, jamás me pida De forma Romano A mi nunca, jamás me pida Como, jamás me pida A mi nunca, jamás me pida Proverbios también saben Valor más grande De la gente, la nombre A mi nunca, jamás me pida 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 Si no tengo Espíritu de Dios Lo, no, jamás me pida Paz Con nosotros Reconciliamos Con el humano A mi nunca, jamás me pida A mi nunca, jamás me pida Nos, jamás me pida Por perdón O sea, no, jamás me pida No tengo un costo más grande Con base Contra Dios Con Dios No está perdón Pero, jamás me pida Entonces, Dios Nos, jamás me pida A mi nunca, jamás me pida Por donar Nos, nos debe No con O sea, a mi No está perdón Que nos, jamás me pida Amén, hermana Y la pecera Para pedir Dios Su palabra, romana Permitir que amor de Cristo Viva de nuestro corazón Para nos, por estimar Otro, de verdad Para sobre el camino De amor de Dios Está, romana Amor está, un realidad Entonces, el camino De amor Está, un realidad Y la gente Está mirando Entonces, la gente mirando Y la gente Está glorificando Dios Siguiente slide Para nosotros Efesios La gator amargura Furia Rabia Griteria Y calumnia Que está Afordiboso Junto Con Tur Malicia Siguiente Efesios 4 32 Vamos a Comisar Con Y sea Cariñoso Con Otro Misericordioso Pordonando Otro Me escosco Dios De Cristo Tambien A Pordonar Nos Romana Laga Que Palabra Nanky Por Realidad De Nos Tur Subida Ahora Votestima Señor Votestima Borumán Y Nos Tur Preparar Para Reino De Xelo Dios Bendiciona Nos